El trabajo día a día es montar chimeneas de casete, lo que últimamente montamos ahora, que van revestidas de una campana de pladur. Antes de hacer la campana de pladur, hacemos una estructura metálica, la revestimos de fibra de vidrio, de aislante, y la chafamos de pladur. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!